¿Cómo hacer un cuadro? Preferiría decirle enmarcado. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Porque el enmarcado abarca un poco más. Puede ser una foto, una lámina, una camiseta de fútbol. ¿Una pelota? Bueno, una pelota pinchada, porque si no, no va a entrar. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hacer un enmarcado por taller Las Olas? Es del mar el taller. Taller del mar, bueno. Perdón, taller. Bien, hagamos un punteo de cómo sería el proceso. Elegir la foto o la lámina de enmarcar. ¿Después? Elegir la varilla y el diseño de la varilla. ¿Varilla? Tomar las medidas para saber cuánto vas a necesitar de varilla. ¿Después? Ya empezamos a realizar los cortes en 45 grados. Ok, cortes. Después realizar el ensamble, el encolado y clavar las esquinas. Ensamble. ¿Y después? Ir al vidriero, es lo que yo recomiendo, para que haga el corte del vidrio simple. Y una vez que tenés todo eso ya hecho, pasás al cierre, digamos. Cerrado. Cerrado. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete pasos. Me gustan los impares. Bien. A mí también. Cámara. Sonido. Graba. Oh, oh. Acción. ¿Qué tal? Soy cineasta profesional de cine independiente. Ahora me encuentro rodando mi primera ópera prima. No les puedo contar mucho de qué se trata, pero... En una galaxia lejana. Aventuras intergalácticas. De a poquito puedo ir soltando alguna cosa, pero me lo tengo que guardar. No es fácil hacer una película. Ha un montón de cosas. Director, camarógrafo, sonidista, iluminador, editor y eso de no estudiar cine. Pero sí vi un montón de excelentes tutoriales en internet. Voy a dar unas ideas y consejos sobre cómo hacer un video de manera fácil, pero efectiva. Y ahí me dije, claro, consiguiendo algunos clientes que quieran hacer un tutorial hecho por un profesional, es que voy a poder hacer mi película. Así fue como se me ocurrió arrancar con esta empresa. Una productora de tutoriales. Hola. Sí, sí. Ey, ey, ¿te llega? Mi nombre es Fernando La Pena. Tengo un taller de marcos que se llama Taller de Marcos del Mar. Y contame, ¿cómo arrancaste con todo esto? No, empecé a hacer marcos básicamente porque necesitaba un trabajo. Me gusta el trabajo de manera independiente. Me gusta no tener un jefe. Tampoco. Entonces, me pareció una buena combinación de todo eso. Bueno, acá tengo las herramientas algunas de las que voy a necesitar. Bien. ¿Te molesta que tenga esto? No, no, no. Va perfecto con el personaje. Martillo. Pinza. Metro. Metro. Incleteadora. La verdad que son muy variadas las herramientas que se usan. Pensemos en los que después lo van a hacer en su casa, que es lo indispensable. Cúter. El clásico. Indispensable. Cúter. Alambre. Lija. Cinta engomada. No se usa cualquier tipo de clavo. Se usan clavos punta diamante, que tienen poca presencia de la cabecita del clavo. Ok. Clavo punta diamante. Varilla. Cola. Lápiz. Vidrio. ¿Eso son? ¿Cómo es el nombre? Se llaman pitones. Pitón. La diferencia es que este te queda el cuadro más pegado contra la pared. Es una cuestión de estética a gusto de cada uno. Bien. Primero necesitamos algo que marcar, tú te. Paso uno, elegir la foto que vamos a enmarcar. En este caso, uno de los mejores directores de cine de la historia. El mejor director de cine de toda la historia. Dale, vamos de vuelta. Paso uno, elegir la foto. En este caso, el mejor director de cine de la historia. ¿Te pareces un poco? Sí, puede ser. La gente ve un plano mío y no sabe si es Spielberg o si es tú te. Paso dos, elegir la varilla. En este caso, trajimos una varilla de madera de Kiri, simple, chata, se llama. ¿La tomaste ahí? Sí, sí, sí. ¿Y se puede hacer con cualquier tipo de madera? Sí, marupá, pino. A mí me gusta el Kiri. ¿Por qué elegiste esta? Por la veta. El pino se marca mucho la veta y esta es un poco más fina. Medimos la medida de la base, que en este caso es 2,3. Lo vamos a multiplicar por dos, por los dos lados que tienen las esquinas. Y le vamos a sumar uno por el margen y por lo que come la sierra en el corte. No entendí. La fórmula entonces es, los lados más la base de la varilla por 2, que es la de 4,6, más uno del descarte. Ese criterio para ambos lados de la foto de enmarcar. Esta es la medida para el corte. Una vez hecha la marca de 35,6 en nuestro caso, vamos a proceder al corte. Colocamos bien ahí la sierra en el punto. Ya hicimos los cuatro cortes con la ingleteadora en este sentido. Lo que vamos a hacer ahora es girar, cambiarlos a los otros 45 grados. Es importante que en este momento dejamos de lado el cálculo anterior de la base por 2 más el margen. Y ahora vamos a medir solo lo que mide real la foto. En este caso, 30 y 20. Entonces, es importante tener en cuenta que la medida que vamos a tomar es desde este punto de acá, desde este vértice de acá, que es como para que vean más o menos dónde calza o dónde es la esquina donde va el vidrio. Es esta la medida que nos importa a nosotros. Desde acá es donde tenemos que medir los 30 centímetros. Ya tenemos hechos los cortes, así que la ingleteadora pasa a descansar. El que te trae una obra en marcar, a veces te da casi una hoja sin nada alrededor y vos le entregás de alguna forma eso que ya le tenía cariño y vos se lo das un poco más bello todavía. Entonces, el encuentro con esa persona siempre es alegre y siempre es feliz. Y a mí eso es una de las cosas que más gratitud me da. Ahora vamos a pasar al encastre de las varillas. ¿Por qué hay cola y clavo? Si vos ponés solo clavo, como que después se mueve un poquito, ¿viste? Ah, ok. Dale, ¿eh? La verdad que no va mucha cola. ¡Acción! ¡Acción! Bueno, he hecho el ensamble de las varillas. Lo ideal sería que quede secándose la cola vinílica unas dos horas aproximadamente. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el vidrio. Colocamos la foto. Y cortamos un cartón que tengamos aproximadamente un milímetro y medio, espesor, que va en el fondo. Lo que sigue ahora es colocarle unos clavos en el interior, de esta forma. Voy a colocarle un pedacito de cinta de papel común, trabaja ahí. Y por último, la cinta engomada tiene un pegamento que acciona al contacto con el agua. Como para cerrar un sobre. Esta cinta, además de darle un final más uniforme y parejo y que no se vean los clavos, hace un trabajo de proteger el contacto con la humedad del ambiente exterior. Acá quedaría colocarle los mosquitones. Está listo para colgar ahora. ¡Corte! Tutorial listo. Hoy, tutorial de cómo hacer un enmarcado por Taller del Mar. Elegimos la imagen que queremos enmarcar. Compramos las varillas de la madera deseada. Medimos el contorno de la imagen. Y aplicamos la fórmula, los lados, más la base de la varilla por dos, más uno de descarte. Y con la medida correcta, cortamos a 45 grados. Recuerden que las medidas del retrato van en la parte interior de las varillas. Encolamos la cara interna de los cortes. Unimos los lados. Clavamos para sujetar. Recuerden utilizar clavos de punta diamante. Apoyamos con cuidado el vidrio en el reborde interno. Se coloca el retrato con un cartón de fondo. Colocamos los clavos para sujetar la imagen al marco. Se encinta para cerrar el enmarcado y da rigidez a la estructura. Se refuerza con cinta encolada. Y ya estamos en condiciones de colocar los pitones que van a sostener el alambre o la soga con la cual se cuelga a la pared. Y así tenemos una imagen enmarcada y lista para colgar. Corte. Mira, aprovechemos. Son cinco minutos más. ¿Te puedo filmar otra cosita? Vení, ponete ahí que me parece que das bárbaro para un proyecto que estoy haciendo. Este es mi protagonista. Esto es para un proyecto paralelo. El tutorial ya está, quedó perfecto. Soy el Yeti del Escuadrón 628. Y este es un mensaje para la galaxia. Este va a ser el villano de la película. Bueno, ¿podés poner después el...?